Principalmente se les hace la invitación, se les hace la invitación de que se retiren del área y ya si la gente no acata las indicaciones o están en estado de ebriedad o están renuentes, entonces se presentan ante el juez cívico. Son de las 8 de la mañana a 7 de la tarde, está permitido nada más permanecer en lo que es en la playa. Es para salvaguardar su integridad física.